Vamos a compartir música ahí con Fabi, Facu y Los Meyes, vamos a verlo Vamos con un enganchadito que está grabado también en el disco Y dice Yo sé que a veces lloras Que sientes que nunca te he amado Que estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo te daría una flor Cada mañana llevaría serenatas a tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Y la palma hacia arriba de la casa A ver Vamos que jueves Hoy ya cortamos la semana Hoy Antes de irte Quiero decirte Que soy muy triste Pues yo Te amo ¿Cómo dice? No 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 Quiero Perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo